Buenos días amigos de Cantabria Liberal, hoy estamos con Pablo Zuluaga, secretario general de todos los socialistas de Cantabria, hasta hace pocos meses un tanto desconocido, perdona Pablo, no tan desconocido, alcalde de Bezana, y a continuación de las primarias se ha convertido en el secretario general de los socialistas. Desde esa victoria creo que no ha sido un camino de rosas, sino que se están produciendo enfrentamientos entre ganadores y no tan ganadores. Nuestra primera pregunta, Pablo, ineludible pregunta, cuando salga esta entrevista a la luz, posiblemente mañana, ya estarán aprobados los presupuestos, ¿cierto? ¿Habrá algún contratiempo más? Esperemos que no. Negociaciones, los dimes y diretes, confusiones e interpretaciones que se han producido periodísticamente hablando, cuéntanos todo lo que puedas contarnos, Pablo. Bueno, la verdad es que han sido meses intensos de negociación presupuestaria y es la primera vez que participo en un escenario como este, venía de mi labor política en Santa Cruz de Bezana, en un escenario mucho más medido, y ahora entrar en la negociación del presupuesto regional, pues la verdad es que ha sido una cuestión muy enriquecedora, ¿no? Sobre todo viendo el escenario político que tenemos en Gantabria, que es bastante complicado, por decirlo de la manera más fina posible. Desde el Partido Socialista hemos pretendido impulsar la aprobación de las cuentas regionales con Podemos, evitando el acuerdo con un diputado transfugado de una formación como Ciudadano, ¿no? Entendíamos desde el primer momento que era imposible llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular, y así se escenificó, el Partido Popular ni siquiera se quiso sentar a negociar, evidentemente, porque tenían o no tenían ninguna propuesta que hacer para mejorar un presupuesto que rechazan de lleno, porque ahondan los recortes que ellos mismos practicaron en su época de gobierno cuando Nacho, Diego y Buruaga eran uña y carne, ¿no? A partir de ahí, Ciudadanos también mostró su rechazo total a las cuentas y nos centramos en trabajar con Podemos, y hasta hoy mismo se está trabajando, ¿no? El escenario es muy complicado, es muy difícil. Se han asumido enmiendas del Partido Popular, de José Ramón Carroncio, de Podemos y una de Ciudadanos para pretender enriquecer el documento y sobre todo para buscar ese acuerdo con Podemos que parece difícil. Pablo, la oposición ha utilizado, como bien dices, la palabra transfuga. Se trata de un señor que no se ha ido a otro partido y que quizá deba de contemplarse un cambio en la ley electoral por estas situaciones que se convierten en insostenibles cuando hablamos de personas dentro de un partido. ¿Cuál es tu opinión? ¿O no es así? Bien, yo creo que el señor Carroncio sí que tiene una parte de engaño a todos los cántabros y a todas las cántabras, ¿no? Él se presentó a las elecciones bajo las siglas, las siglas de Ciudadanos, y a día de hoy se representa a sí mismo porque no tiene ningún grupo político que le respalde. Esta es una cuestión altamente denunciable, ¿no? Y la realidad es el debate que tenemos a día de hoy encima de la mesa. Yo creo que sobre esto hay que poner el foco en dos cuestiones fundamentales. ¿Quién ha generado el debate del transfugismo en Cantabria? Y solamente hay un partido, que se ha señalado con esta lacra, que es Ciudadanos, se presentó en el año 2015 en varios municipios y en el gobierno de Cantabria, y a día de hoy le queda un diputado y dos concejales. Todo lo demás ha acabado fuera del partido. Yo creo que hay que poner el foco en la falta de responsabilidad de Ciudadanos de un partido que venía a regenerar la política y hemos acabado como hemos acabado con él. Y el segundo foco, evidentemente, hay que ponerle en Madrid, en legislar con más dureza o con más certeza sobre quién es poseedor de las actas cuando alguien es elegido representante de los Ciudadanos. Yo creo de verdad que sería saludable que las actas fueran de los partidos para que así pudiéramos evitar que en un momento dado una persona se pretenda representar a sí misma. Usted ha ganado en las primarias y después Pedro Casares en Santander. Luego se ha producido un cambio generacional que se pretendía en el socialismo. Pero esta situación algunas personas no la han aceptado. ¿Por qué cree que no la han aceptado? Un punto de vista ideológico, personalista, ¿qué cree? Muy brevemente, Pablo. Bueno, yo creo que además como lo he vivido en Santa Cruz de Bezana, yo soy alcalde de un municipio tradicionalmente en mayorías absolutas del Partido Popular y hubo que cambiarlo enfrentándonos a un escenario muy difícil. Yo gané las primarias enfrentándome a un escenario muy difícil contra una vicepresidenta y secretaria general del partido. Evidentemente, y lo soy conocedor porque lo he vivido, los procesos de cambio son difíciles. Y lo está siendo y lo ha sido. Y yo estoy seguro de que más pronto que más tarde todo estará mejor. Una pregunta muy concreta, Pablo, y que consideramos muy importante para futuro. ¿Usted qué prefiere, listas abiertas o listas cerradas? Bien, yo creo que nuestro partido, que es el partido más democrático, siempre va un paso por delante. Y yo creo que hay que afrontar ese debate con responsabilidad. Creo que las listas abiertas tienen muchas ventajas, las listas cerradas, y permiten al ciudadano elegir de una manera más consecuente a sus representantes. Dicho esto, también hay que hacer una labor muy importante por centrar ese debate y que todo el mundo entienda la responsabilidad que asumimos los ciudadanos cada vez que metemos la papeleta en una urna. Y creo que ahí todos tenemos que hacer un poquito de examen de conciencia. En serio, Pablo, una pregunta un poco más puntillosa. ¿Se producirá la paz en el Partido Socialista en Cantabria? Estamos a tiro de piedra de las elecciones. ¿Tiene el sueño a lo Luther King de que llegaran todos ustedes unidos a las elecciones 2019? No me cabe duda, porque el Partido Socialista es un partido que cuando mejores resultados electorales ha tenido, es cuando más debate interno había. Yo creo que el debate sobre los proyectos, el debate sobre cómo sacar nuestro partido adelante y no hay que olvidar de dónde venimos y a dónde hemos llegado. El Partido Socialista ha sido un referente para la gente progresista de Cantabria durante muchos años y hemos pasado de 16 diputados a 5. Algo ha pasado para que cosecháramos elección tras elección los peores resultados de nuestra historia. Ahora nuestro objetivo es cambiar esa situación y por eso tenemos que centrar nuestro trabajo en la calle, en la ciudadanía, en recuperar los espacios que el Partido Socialista había perdido y evidentemente lo haremos mucho mejor si estamos todos juntos. No podemos dejar de tocar el caso Blanco. Este nombre parece que es la manzana de la discordia, pero tan importante es esta persona para que por su culpa no se entiendan todos ustedes. Ha sido reprobado incluso por el Parlamento en dos o tres ocasiones, pero muchos ciudadanos no lo entienden. ¿Qué les puede decir a ellos? Bien, yo creo que el Partido Socialista, además de cambiar, necesitaba demostrar que había cambiado. Y yo creo que este cambio que se planteaba en las instituciones de Cantabria se planteaba precisamente para demostrar que el Partido Socialista afrontaba una nueva etapa en una empresa como era Sobercam, en otra empresa como era Mare, que también se plantearon relevos. Era un relevo necesario y que yo creo que iba a venir bien a Cantabria. Con todo nuestro humor y nuestro cariño, ¿cuál es la última vez que he hablado con Eva Tezalos? Sin discutir hablamos. Quiero decir, discutir, tener debate, bueno, ya sabe diferencias. Esta misma semana hemos hablado, hemos compartido reflexiones en este despacho para afrontar el debate presupuestario con Podemos. Muchas veces se exterioriza lo malo y se deja de lado las relaciones normales que hay entre compañeros que en un momento dado tienen opiniones diferentes y eso es evidente porque además se conoce a través de los medios de comunicación. Hemos celebrado recientemente un comité regional que ha sido duro y ha sido intenso porque los compañeros hemos hablado de lo que nos preocupa, nos preocupa el partido, nos preocupa la situación y la imagen que se ha trasladado de todo nuestro proceso de renovación orgánica y por eso yo creo que ha venido bien ese comité regional a pesar de la dureza porque nos permite a cada uno de nosotros ponernos en el lugar del otro y en pretender entender por qué se hace o se dicen cosas que no entendemos. Creo que cierra una etapa, la etapa orgánica, y abre otra, que es una etapa política que tenemos el año que viene, en 2018, para definir nuestras líneas estratégicas electorales de cara a 2019. Y final, ¿cuál es su trabajo diario, Pablo? ¿Qué hace un día cualquiera? ¿Quiere añadir algo más que no nos ha hablado en esta entrevista? Bueno, mi trabajo diario es tremendo. Yo arranco la jornada muy pronto y además la única licencia que me permito dentro de una vida normal es llevar a mi hijo Pablo al cole, que la verdad es que disfruto muchísimo entrando con él al colegio y a partir de ahí, Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, salteado de muchos compromisos municipales y también regionales. Las tardes es el horario fundamental de dedicación al Partido Socialista de Cantabria. en esta sede o en cualquiera de las de Cantabria o acudiendo a reuniones con diferentes colectivos, llegando tarde a casa. Yo esto lo comparo con los primeros días de ser alcalde de Santa Cruz de Bezana, que no había horas para darte cuenta de la situación que afrontabas, de los retos que asumías, y ahora en el partido pasa un poquito de lo mismo. Toca afrontar la realidad que estás gestionando para luego, seguramente, con menos tiempo, ser muchísimo más épica. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a vosotros. Agradecemos tus palabras y, sobre todo, muchísimo respeto hacia vuestro partido y hacia, bueno, todas las personas que lo componen, sin duda alguna. Muchas gracias.